¡Suscríbete al canal! Ella es tu amiga, no se anda con cuentos, simpática, madre de familia, con gran corazón. Y ella quiere reunirse cada semana con ustedes. Entre Mujeres. Entre Mujeres, puro entretenimiento, puro humor. Donde ellas podrán expresarse con libertad, porque es Entre Mujeres. La primera pregunta, Ricardo, bienvenido. ¿Cuál es la sensación que se experimenta un hombre soltero a tanta edad? Bueno, la verdad que... ¡Uy, a tanta edad! Bueno, la verdad, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, verdad. Yo lo que les puedo contar un poco es de lo que se puede sentir cuando uno ha estado soltero por tiempo. Con usted que lo aclaramos. Sí, y muchas gracias también porque cuando sentí la invitación y que empezaron con el tema, me afligí porque la mala reputación, verdad, que no venga. Por dudosa, dudosa. Sí, 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 así que... No cabemos. Estoy aclarado en la sentencia por la aclaración. Yo considero que entre uno más tiempo pasas solo y viviendo sin alguien más, como que te vas acomodando de esa vida. En mi caso, personal... No te pasa que te hagan el desayuno, la camita en la noche, te dejen la ropa puesta. Masajito cuando la... La verdad que no tienes que estar casado para que eso pase. Pero eso es momentáneamente, después de fines de semana, ¿me entiendes? Tal vez eso te guste. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que ya no le gusta a las mujeres así? Pues será que el carácter de ella, cuando es amiguita... ¡Ah, la salió en la chica! ¡Ay! Mira, Daisy, a mi carro le suena todo, menos el pito. Y me han recomendado una de repuestos y que uno pedacito aquí, que el otro como a saber cuántos dólares allá, yo no sé qué hacer vos. Ay, no, mira, yo de carros no sé, pero nada. Pero sí te puedo recomendar a alguien que si nos va a explicar, ¿qué puede hacer en su carro? Porque de repente a mí me pasa lo mismo, yo digo, ¿qué hago con mi carro? Pero Claudia, yo creo que Claudia no tiene la solución. Ay, sí, ojalá, Claudia. Bueno, pues yo creo tener la solución, amigas. Aquí estamos con Jorge Angulo, él viene de Repuestos Omar y... Jorge Angulo, por favor, explícanos, porque la gente dice que nuestras mujeres no podemos arreglar carros, no podemos cuidar carros. Te voy a decir, no solamente las mujeres, no también los hombres, nos acostumbramos a que yo lo único que voy a hacer a carro es echarle gasolina, mientras camine, ahí va. Los amortiguadores son una pieza que, al igual que el aceite, tiene que cambiarse cada cierto tiempo, de hecho, cada dos años. Entonces, si tú no le cambias los amortiguadores, se te arruinan las llantas, se te arruinan los terminales, se te arruinan las esferas, se te arruinan, bueno, los bujes. Eso yo le recomendaría a todas las mujeres de que lo hagan. Yo le quería decir a mi esposa. Yo le encuentro con un especialista en cirugía, también, que él hace de todo para que las mujeres se hagan sentir bien. Él es el doctor Cerna. Cuéntenos, doctor Cerna, bienvenido. ¿Qué tipo de mujeres son aquellas que llegan a su consultorio y le dicen, doctor, yo quiero hacerme eso, quiero hacerme lo otro? ¿Serán las que están deprimidas? ¿Las que sienten que tienen poco y que, como cualquier otra, quisieran tener más? ¿O las que simplemente lo hacen porque ya está de moda? Hola, Daisy. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en su programa tan especial a todas ustedes. Y realmente que no hay, por así decir, un tipo de mujer que busca hacerse un tipo de cirugía específica. Sino que podemos ver que con el tiempo han cambiado mucho, 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 por así decir, las preferencias por realizar algún tipo de cirugía en especial. Hoy en día podemos ver que hay muchísimas mujeres más jóvenes que buscan verse o que buscan, por así decir, hacer sobresalir alguna parte más específica del cuerpo. Es importante mencionar que la cirugía plástica no solo va a buscar como objetivo darte un cuerpo bonito o alguna apariencia más juvenil, sino que el principal objetivo de la cirugía plástica es devolverte la autoestima. Bueno, doctor, muchísimas gracias porque me quedó sumamente claro cuáles son los tipos de mujeres que se hacen cirugías. Gracias. No, gracias por la invitación, Daisy. Hola, soy Claudia. Soy Ivonne. Y Daisy y las tres somos las mujeres que les vamos a llevar los fines de semana a temas de mujeres que les interesan a los hombres y muy novedosos de entretenimiento, actualidad, cultura, sexo, todos los fines de semana por Canal 21. ¡Toma el control! Entre mujeres.